Noticias del Táchira Pretenden esa pequeña burguesía aplastar y pisotear a un pueblo que ha decidido levantar la cara, caminar con sus propios pies en defensa de la república como ha sido el pueblo de Fernández Feo un pueblo digno, un pueblo muy digno Nosotros estamos acá reunidos con un propósito con un solo sentido y un gran objetivo que es mantener la paz del Táchira Bien Mamora es el gobernador de la paz Bien Mamora es el gobernador de la esperanza porque el Táchira es la seguridad de Venezuela porque el Táchira quiere porque el Táchira da porque el Táchira ofrece Noticias del Táchira